El silencio en los ascensores es algo que viene incomodando al hombre desde los albores de la humanidad. Vaya tiempocita se ha levantado hoy, ¿eh? Vaya. Sí. Sí, sí. ¿Talgo cosa? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. El coeficiente intelectual de los humanos a veces raya lo imposible. Analicemos la conversación. Vaya tiempecito que se ha levantado hoy. He dicho yo, sí, sí. Como diciendo, sí. Sí, segundo, déjalo ahí. Que ya, o sea. Y él ha dicho, sí, vaya. Vaya. Y yo, sí. Está la cosa, ha dicho él. Está la cosa, como creen que es en general, ya no solo crisis, todo. La familia, tal. Es como querer abarcar por el ansia todo lo que está ocurriendo en el mundo fuera del ascensor. Y que el otro le responda con un sí de aprobación. Y yo, claro, le he dicho sí y ya el otro se ha ido más contento. Y ya sabrá el otro que ya tiene que responder. El tiempo no cambia, ¿eh? Mañana parece que será igual, ¿no? Claro. Si en el fondo de armario del ascensor hubiese un mapa de isobaras, yo hubiera respondido de otra manera cuando él me preguntase esto. El tiempo para mañana yo creo que sigue igual, ¿no? Las previsiones del tiempo para mañana en principio son suaves vientos de flojo a moderado con componente este, con fuerzas no superiores a 25 nudos, con lo cual provocará chubascos en el norte, chumadrileños en el centro y chumandaluces en el sur. Muchísimas gracias. De nada.